Por otra parte, gremios que integran el Pacto Nacional por la Salud, Pana Salud, encabezados por el Colegio Médico Dominicano, declararon en emergencia sanitaria la maternidad San Lorenzo de los Mina en el Santo Domingo Este. Desde allí reiteraron que no pararán en su lucha por destapar la situación de los hospitales y lanzaron un desafío al gobierno. Karelin Cuevas nos amplía. El estado de precariedad del Hospital Materno San Lorenzo de los Mina es evidente. Una mesa metálica hace las veces de camilla para canalizar a los recién nacidos en una contaminada unidad de infectología. En una de las habitaciones que comparten hasta cinco familias, el techo parece colapsar sobre esta madre y su criatura. En otra habitación, una madre refresca a su hijo con un cartón porque no hay ni siquiera abanicos. Pero este caos es mucho más preocupante, según denuncian el Colegio Médico Dominicano y gremios del Pana Salud. Equipamiento del hospital, en especial, máquina de hemodiálisis y diálisis. Necesitamos un tomógrafo, una máquina de fibrilación, equipos de sonografía, entre otros. Mejoría de la unidad de cuidados intensivos, gases arteriales, faltan metiladores. Desde las seis de la tarde no tenemos agua hasta las seis de la mañana para el personal. Los médicos se bañan con jarritos. Además de nombramientos de personal de enfermería, pagos atrasados a los residentes y la entrega de la tercera planta del hospital, que según los galeros lleva más de dos años en ejecución y a la fecha no cuenta con los equipos necesarios para operar. El presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, dijo que arreciarán su lucha cuando la próxima semana paralicen totalmente la regional sur del país. No hay forma de detener esta protesta si no es a través de un diálogo sincero y llevaremos esto hasta las últimas consecuencias. Karelin Cuevas, Telefuturo.